El Capitán América Tengo mucho frío Pobrecito, tiene mucho frío Tengo una idea Le pondré esta sombrilla Oye, toma Gracias Lo maté Hola, soy muy fuerte ¿Quieres verme, perra? Ve, ve mis músculos Oye ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver ¿Quién es el mejor Jedi del mundo? ¡Soy yo! A ver Oye, lo siento ¿No era mi intención? ¡No! 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 ¡Me has picado por la mitad! ¡Bien! ¡Oye! ¡Aprende a ser caballero, idiota! ¡Vamos! ¡Pelea de cerca! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí, tú, idiota! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Lindo laguito! Voy para adentro ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Una pócima mágica? No entiendo esto Pero me encanta ¡Oh, no! ¡No, consiglio! ¡Por favor, no! ¡Ayúdenme! ¡Oye, qué divertido! ¿Una Coca-Cola? A ver, ¿qué hay? ¡Una calavera! ¡Oh! ¿Y ahora? A ver, ¿qué hay? ¡Oh, un tesoro! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Cómo están? Miren lo que hago con estas dos pelotas ¡Uno, dos! ¡Sí! Vamos otra vez Aquí voy ¡Les encanta, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Glané! ¡Sí! ¡Oye, devuélveme mi dinero, maldito imbécil! ¡Sí! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Vamos!